Yo, paso por Cantabria como el César por las Galias, rapeo sin cesar, no hay poción que valga y me da igual su posturio de chulo, lucen plata y son papel al bal, yo les desnudo, estrujo la mente, saco el jugo y les da asco, no está hecha la miel para la boca del asno, batalleros frikis van de duros y yo les digo, no amenaces combates si combates conmigo, fardan más de lo debido y son unos peines, detrás del ordenador todos somos Eminem, pero no serás tú quien ponga los laureles, sino el público, el que determine y me deprime, tanto que hablen de lo comercial, tachando artistas por salir con boa, los que o cobran bien o el concierto no le dan, no tienen ni precio dentro del comercio rap. Eso ha pasado aquí, respetos para el rooty, que dio el concierto gratis no como esas bichis que eligieron el camino fácil del money, yo, me cago en ellos siendo solo un puto rookie. Luego son los que van de calle y se meten con nats, llamándole blando por hacer poesía, pero en su día a día son ellos los blandos, basando en su economía su rap, hipócritas. Hablar de los buenos no te va a hacer menos malo, meterte con como sueno es avivar el fuego, mi calidad tapará esas bocas rápido, no hay consuelo válido para el rapero frustrado. Por mucha coletilla y videoclips que haya grabado, pa' suplir con caretas su carencia al escribir, poca letra y mucho teatro, en fin, son más vendemotos que las fotos de perfil y así va. Retroceso musical, haciendo justo lo que el rap denunciaba tiempo atrás. Así que más das y ligo más poniendo Bad Bunny, sabrás lo que es que se abran por tu personalidad. Pin flaco me desgarra el tímpano y se autoproclama artista, aunque dista de haber cogido un bolígrafo en su vida y no es que odie el trap, odio a quien se la está de más haciendo el gilipollas. Prefiero mil veces a Lory Money, que al menos no me mienten sus canciones y me saca una sonrisa, ole sus cojones. Me alegro de todo lo bueno que le pase a ese hombre que empezó pasando hambre, viviendo en la puta calle y ahí le tienes. ¿Qué hay más under que eso? Vivir en un chalet y creerse callejero por meterse con maderos, insultando en internet a esos raperos. Les cambio el micro por un sonajero, luego les pongo el vapero para darles de comer. No me jodan, y aunque van de ser los no va más, solo son nómadas de modas, nada más. Por eso se las dan de fans de la Red Bull, sin saber quién es el piezas. Dame tres palabras y te resumo todo el tema. Vine, vive, vencí, se acabó la guerra. Vine, vive, vencí, se acabó la guerra. Vine, vive, vencí, se acabó la guerra.